Con todos ustedes, Riverson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Altera. Tengo algo para usted. Una baraja. Una baraja un tanto especial, una baraja invisible. Sólo tiene que usar la imaginación para verla. ¿La ve ahora? Francisco, voy a lanzarla, por favor, cójala. Ahí está, cójala. Yo me alejo para no poder ver las cartas, hácala del estuche. ¿Ya? Deje el estuche encima de la mesa. El estuche encima de la mesa. La baraja con las manos bien altas, stackala en abanico. Bueno antes, antes, por favor, mezcle la baraja, para que no podáis pensar que hay una previa ordenación del mago. Mezcla, mezcla la baraja, Francisco, por favor. Bien. Lo damos por válido. Ahora sí, abre la baraja en amarillo. Muy bien. Y coge una carta, una carta al azar. Oye, qué grande es tu baraja. Haces ras, vale. No importa. Vale, vale también, vale también. Enséñala a todos, yo no miro. ¿No miro? Por favor, cuando acabes, dímelo. Ya. Coloca la baraja. Ah, vamos a hacer una cosa. No, vas a colocar la baraja en el centro de la baraja otra vez, pero dada la vuelta. Los dorsos frente a las caras. Ahí, girada, muy bien. Ajá, cierra el abanico. Mete la baraja dentro de la caja. Eso es. Y lánzamela. Muy fuerte para que la coja. Ahí está. Francisco, muchas gracias. Ahora sí. Era grande tu baraja. Bien, has cogido una carta, una carta cualquiera, de una baraja de póker, con corazones, rombos, tréboles, picas, todas, menos comodines. Francisco, por favor, ¿quieres decirnos en voz alta cuál es la carta que has escogido? ¿Perdón? Es de póker. Cuatro de corazones. No distingues bien la espada de los caras. ¡Ay, anda! Bien, bien, bien. Cuatro de corazones. ¿Por qué? Por alguna razón especial se coló una espada entre medias. Bueno, la quitamos y ya está. Bien. La has cogido y la has puesto a dar la vuelta, ¿verdad? Respecto a las demás, ¿cierto? La has metido en la baraja después de mezclar y la has dado a la vuelta. Bien. Vamos a ir pasando cartas una a una. Aparecerá una carta a la vuelta. Por favor, Francisco, me indica si esto pasa, por si acaso a mí se me despista. Vamos a ir pasando cartas una a una. Si aparece una a la vuelta, enseguida me avisáis. Ah, mira. Francisco, tu carta, en voz alta. ¡Ay, no era de espadas! ¿De, de, de, de corazones? ¿Te da igual el seis? No. Cuatro de corazones. Como este, Francisco. Cuatro de corazones. Única carta, vuelta en la baraja. Y lo hizo Francisco, gracias, de verdad. Por tu imaginación, por ese poder tan fantástico. Y ahora sí, continuamos, continuamos con un poquito más de música. Gracias. 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 Gracias.